Cuando se siente en el aire el amor Cuando hay solo esperanza en los ojos Cuando aparece en el cielo una luz Llegó diciembre otra vez Mira alrededor y se nota que hay algo diferente ¿Será que hay una flor que hasta hace poco estaba ausente? ¿Será que es una pronta primavera que alguien trajo sin tener la dirección? ¿O será que en un momento te descuido un ángel extravió la buena estrella? Cuando se siente en el aire el amor Cuando hay solo esperanza en los ojos Cuando aparece en el cielo una luz Llegó diciembre otra vez Cuando sale el sol se queda en la sonrisa de los niños No hay llanto ni temor Ni sentimiento puro sin abrigo Que linda es esta pronta primavera Que alguien trajo a nuestra propia dirección Yo sé que en un momento de descuido Un ángel nos dejó la buena estrella Cuando se siente en el aire el amor Cuando hay solo esperanza en los ojos Cuando aparece en el cielo una luz Llegó diciembre Cuando se siente en el aire el amor Cuando camina la felicidad En medio de tanta tormenta Cuando renacen las ganas de dar Llegó diciembre Llegó diciembre Otra vez Llegó diciembre Otra vez Llegó diciembre 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 Gracias.